muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al compañero muy buenas a todos los bajos bienvenidos al canal de bilbotín bueno hoy voy a explicar la progresión flexiones de vino que he seguido como siempre no faltan las críticas no haces un recorrido completo vamos a ver si pego con la cabeza en el suelo como no voy a hacer un recorrido completo se puede hacer un recorrido más largo si puedes ponerte discos puedes ponerte agarres puedes hacer un montón de cosas y hacer un recorrido más largo una cosa no quita la otra mi progresión se ha centrado en las lesiones de pino que he estado haciendo bueno como lo he planteado y como he llegado a pasar de 10 repeticiones a 28 y lo que es mejor cuando me ha tocado acabar esta progresión he cogido altas de 7 centímetros y he continuado progresando bueno os lo voy a explicar por lo habéis pedido por ahí por lo que voy subiendo los vídeos a instagram no puede ser porque siempre mejoras bueno de eso se trata una progresión vivo vale hay que intentar hilar bien todo hay que jugar con todo lo que tienes para que la progresión continúe vale hay que guardar repeticiones hay que saber cuándo ir apurando más etcétera etcétera bueno si os fijáis es bastante parecida a la progresión que seguí en dominadas que también me hizo pasar de bueno no sé si llegué a duplicar el número de dominadas que podía hacer y la base en cuanto a lo del recorrido y la forma de hacer aquí quería explicaros otra vez un poquito esto porque muchos no habéis visto ese vídeo voy a dejar aquí el enlace aquí abajo para los que estéis interesados en mejorar en dominadas para que veáis toda la progresión que hice que va incluso más detallada de lo que está aquí o sea muy detallada con todos los vídeos y vamos creo que la podéis podéis extrapolarlo a vuestro nivel y como estéis en este momento me da igual si sois avanzados o novatos esta clave como novatos tiene más potencial de mejora pero lo podéis aplicar absolutamente todos bueno volviendo al tema de los recorridos cuando hacemos las dominadas una dominada esa dominada no es válida no vamos a cansar ya con el tema de 0 0 0 de que me parece bien que lo que juzguen en todo lo que por ahí parece genial y que todos hagáis pero hay que tener claro que para llegar al objetivo puedes coger el camino que quieras vale y el que antes te consiga hacer llegar al subjetivo o el que más te consiga hacer avanzar ese va a ser el mejor no porque tú estés haciendo unas dominadas totalmente estrictas que llegues a descolgarte abajo del todo estires que subas hasta aquí no quiere decir que vayas a mejorar más que alguien que hace unas dominadas antes que dices sentadillas bueno no quiere decir que vayas a mejorar más que otra persona que plantea el entrenamiento con otro tipo de recorridos o ejercicios bueno en las dominadas mis dominadas son bastante malas suelo ayudarme con los pies a coger inercia pero cuando empecé la progresión tenía creo recordar que 12 dominadas patéticas de las que no llevo a estirar rojo del todo de las que me incluso con las piernas y tenía creo que cinco estrictas es decir estirado con un chorizo hasta abajo y volver a subir bien sin haber tocado las dominadas estrictas vale sin haber progresado sobre esto empecé a progresar con estas que a partir de de 100 nominadas cuando llegas a hacer 12 dices sí pero si no son buenas si son buenas para esto aplicando sobre el método vivo trabajamos sobre la explosividad vale metemos muchas más repeticiones en menos tiempo es trampear se puede decir que es trampear sobre el ejercicio pero no es hacer trampas vale porque aquí intentamos mejorar sobre uno mismo no intentamos ganarle a otro acortando el recorrido eso sí sería hacer trampas bueno sobre estas dominadas conseguía hacer varias progresiones jugando con las tres sin las que ir aumentando las repeticiones y creo que no sea las 30 repeticiones bastante más que doblarlas y no llegué a tocar esto que no ocurrió que mis dominadas patéticas se triplicaron y mis dominadas estrictas sin haberlas entrenado nada conseguí subirla no me acuerdo si fue a 16 o 18 qué conclusión sacamos de aquí que se me hubiese aplicado en intentar mejorar haciendo todas estrictas en este rango de repeticiones yo no habría conseguido mejorar habría seguramente una lesión porque me suele traer molestias el estirar tanto abajo así que no habría sido más efectivo que hacerlo así y bueno ahí lo demostré muchísima gente lo habéis probado y muchos estáis encantadísimos otros os parece que los ejercicios y no lo hacéis genial pero cantidad de gente están pasando sus oposiciones de bomberos de policía etcétera y llevando los entrenamientos como como se los voy planteando yo les voy a echar una mano muchas veces en los privados de instagram no estaría de más que lo comentaseis por aquí abajo en los comentarios bueno vamos vamos con esto con las lecciones de pino la cuenta de forma los 40 no me han pagado ninguno de ellos para que les menciones unos roñas pero puedo hacer en 10 lecciones de pino 10 repeticiones y yo a su vez y a jose sancho a hacer 10 repeticiones de pino vosotros sabéis algo de ellos porque yo tampoco menudo pájaros ya bueno puesto que me puse aquí hacer estas flexiones de pino animado aquí por este señor por unos 140 palos vieja les como yo pues ya dije porque no empezar una progresión ya que estoy absolutamente en la miseria nosotros compréis de banca no entreno casi nada y voy haciendo un poquito de todo porque esto de la cuarentena estoy 88 kilos estoy que me salgo que no cojo de un premio y igual no era el mejor momento para empezar una progresión de estas pero la verdad es que lo que estaba motivando cambiaba un poquito de todo tenía bastante margen de mejora porque estaba muy desatado haciendo todo esto así que empecé ahí bueno entrenamiento he hecho frecuencia cada dos días no hacía no necesitaba más pero lo que permitía más eso hacía esa serie y luego hacía mi entrenamiento si mi entrenamiento del día ese era entrenar con las bombas en casa vites entrenaba sin hacer flexiones un día si otro no igual algún día me dejado un día más porque me nota sobrecargado igual he hecho el lunes y jueves en vez de lunes y miembros pero la progresión más o menos ha sido así ha sido dejando un día en medio de descanso bueno la verdad es que fue subiendo bastante rápido igual día 10 12 14 17 19 21 23 yo creí que iba a andar por ahí progresión más o menos era el recorrido que yo le veía con mi peso corporal actual y bueno llegué a las 28 justísimas así que fue al fallo y como ya no le veía más progresión hay no tenía más recorrido me pasé a hacer con alzas esto lo podéis aplicar a cantidad de progresiones de todo tipo en casa quiero decir vale porque así en casa pero a las dominadas podéis ir jugando así con lastres y sin ellos aumentando la dificultad de esas dominadas flexiones en el suelo cuando ya veis acabado toda una progresión que decidió yo aquí no tengo más mejora y es que me estoy chicharrando te desmotivas todo bueno pues no cambian las presiones normales pues ahora vas a empezar otra progresión pues por ejemplo juntando los todos al cuerpo vale quizás hay otra progresión de flexiones así que siempre se puede ir progresando aumentando un poquito la dificultad cambiando el ejercicio luego cuando volváis a hacerlo como lo tenía y seguramente hayáis mejorado vale bueno metí las altas de 7 7 centímetros tiene y aquí empecé con 10 10 bastante justas me guardé algo yo creo que una una ventura de guardar todas venía de aquí que ha cubre demasiado y esto se paga esto se paga si no habría hecho esto ya no habría pasado directamente igual ya había sacado aquí 11 o 12 pero aquí continúa la progresión porque aquí ya no es que haya empezado una progresión y no esté adaptado y por eso mejore no no venía de tirar todo esto estoy en pleno progreso he cambiado la dificultad del ejercicio le he dado más recorrido y empezado aquí 10 12 15 16 16 y pensé me va a costar muchísimo pasada aquí pero nada más que motivarse y hoy han salido hasta 17 de verdad espero que no sea el final de la progresión quiero darle más vas a meter más recorrido alza más grandes ahora mismo no me apetece no me apetece porque cambiaría tan radical la forma de hacer el ejercicio que no sé si me podría incluso llevar a una lesión soy una persona que estoy un señor mayor que estoy muy delicado así que no lo sé de momento me dejo llevar aquí ya estoy en marca absoluta para mí además pesando eso pesando pues 80 y muchos kilos con este recorrido para 17 es una auténtica pasada vamos a las cámaras lentas estas 28 repeticiones en unas flexiones de pino qué más recorrido puedo hacer en las que apoyamos las manos en el suelo se puede hacer más recorrido si en vez de poner así pues poner las manos así pero me parece que también si te pones unos electrodos en las orejas también dificultas el ejercicio pero no quiere decir que vaya a ser mejor he dicho en las orejas porque iba a decir otro sitio pero luego me censuran los vídeos así que se puede hacer más recorrido pues si quiere hacer más que clave la cabeza en el suelo hasta las orejas para ver me pasa a la siguiente voy a poner a cámara lenta también hasta dónde bajas pues bueno bajo hasta que no toque el flequillo tengo aquí tengo aquí tengo aquí flequillo que es mi sensor de proximidad los coches el sensor de marcamiento pues lo mismo cuando no toque el flequillo roja el suelo tiro para arriba como una y apurar mucho más a la velocidad que las hago y significa que se me va a quedar la frente o sea a darme un par de poscorrones no me iban a hacer hacer un ejercicio mejor ni progresar más bueno chicos pues nada más si tenéis dudas sobre cómo lo he ido planteando alguna otra cosa pero es por los comentarios que ya voy a ir echándoles un ojo y voy a ir contestando a todo vale bueno el resto ya os digo en instagram voy a seguir subiendo todos los vídeos todos o casi todos sigo la comunidad menos alto pero en el siguiente vídeo os digo lo que he hecho en el periodo anterior así que ya veremos hasta qué número de repeticiones llegamos sinceramente no creo que se pueda llegar a 20 o sea que haya un calistérico calisténico que haga 20 y 30 pues seguramente la mayoría pesan 37 kilos así que bueno es que así no pongo un poco de caña ahí el vídeo no sube nada en serio yo no me estoy comparando con nadie por supuesto que me gustaría ganar a todo el mundo bueno chavales pues nada muchas gracias a todos por estar ahí por comentar por apoyarme como siempre y nada nos vemos en siguientes vídeos un abrazo bajos